bienvenidos un día más a un vídeo nuevo de este canal un sueño llamado twirling bueno pues como os he prometido no sólo voy a subir vídeos de blogs obviamente este canal es por y para el twirling bueno este vídeo es sobre todo para gente que no lo conoce el deporte que lo conozca un poquito más y los que ya lo conocéis me conozcáis un poquito más a mí y a mi club porque si hoy vamos a hacer un día entrenando con mi club los que no conozcáis este deporte hay que dedicarle mucho 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 tiempo estamos a mediados de septiembre no sé cuando subir este vídeo al canal y bueno ahora es la época más importante vale decirlo por la temporada hay otras federaciones como es el caso una de las que estoy yo aunque nuestro club está en dos que comenzan a partir de enero la temporada vale antes obviamente hacemos muchas cosas más antes de empezar las competiciones que si reuniones de entrenadores reuniones de jueces que es justo cuando comenzamos a preparar los ejercicios de la temporada y es un poquito no es light a ver porque light no siempre te machacas obviamente en los entrenos no sino para eso para qué vas pero es cuando más estás en proceso de aprendizaje quieres que las niñas o niños que hay niños que hacen este deporte lo vuelvo a decir y saque movimientos nuevos movimientos que han aprendido en cursos que han hecho de formación y meterlo en los sus ejercicios y entonces yo y lo que voy a hacer va a ser entrenar vale yo depende de los entrenamientos hay veces que tengo que estar con mi club siendo entrenadora y en otros casos tengo que estar de deportista si ahora diréis vale que ni cómo lo haces hola que eres dos personas en uno no vale es cuestión de organizarse el club tenemos varios entrenos semanales con bastantes horas y en otros casos yo tengo que entrenar porque también si quiero competir obviamente tengo que trabajarlo y trabajar el ejercicio y bueno por lo que os comentaba que os voy a enseñar un poquito cómo es desde que estoy en casa ahora que nos tenemos que cambiar ya porque no llegamos y nada pues vais a ver un entreno conmigo no voy a entrenar así sabes en vaqueros y en no vale en este deporte hay que entrenar con la ropa adecuada que para eso es un deporte entonces pues nada vamos a cambiarnos a preparar el bolso enseguida porque vamos justas de tiempo son las cinco menos cinco y hay que salir de media de casa y nada pues vamos a prepararnos una cosa que también utilizamos para entrenar vale son las punteras las y las típicas de gimnasia rímega o también entrenamos con las zapatillas de jazz vale eso a ver para mí más cómodos las punteras pero las zapatillas por ejemplo tienen mejor agarre del pie para las acrobacias y eso y qué pasa que en un encuentro mis punteras como siempre bueno vamos a cambiarnos ya vale y bueno como que esto no se puede ser vale pero ahora de seguida vuelvo bueno me ya está ya estoy vestida a ver es una equipación normal y corriente tiene su camiseta sus de kings y bueno debajo llevo el top también que pone twirler por cierto luego los enseño los miércoles en nuestro caso por ejemplo nosotros solemos hacer un poquito de físico vale y bueno soy yo la que lleva un poco más el tema de físico en plan presentarías o cositas así vale que para fortalecer un poco los músculos que necesitamos que estén fuertes pues sobre todo para la hora de hacer las acrobacias el bastón pesa quieras o no y para poder lanzarlo bien hay que tener una a ver condición física vale bueno entonces yo lo que suelo hacer tengo una goma está el trx tengo un poco más de estas para hacer sentadillas tengo las mancuernas vale pues allá vamos voy bueno estás lista alicia porque me llamo pilar estás lista lianda no tienes sueño no tengo el calor así de claro que vamos a hacer los primeros que es lo primero que hay que hacer para entrenar menudo valería aparte y vamos a calentar pues venga vamos a ello vamos norea venga dale cómo te sientes sientes tus músculos qué tal ha sido ni hablo estás cansada más o menos y ahora qué toca hacer calentar afónicamente no pero calentar de qué hemos calentado ahora toca el bastón no 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 Estoy reventada, eh. Estoy muerta. Bueno, que el que la sigue la consigue, yo voy a conseguir ese movimiento, como que me llamo Irene. ¿Verdad que sí? Mira, ahora sí quiere salir. ¿En verdad no? ¿Te estoy saliendo? Sí, claro. Es verdad que nos hemos enseñado. Este es el top que decía. Porque es que lo he dicho antes cuando... Sí, no se ve. Ay, gracias Rocío. Antes cuando me he grabado en mi casa le he dicho que llevaba un top que ponía en Twitter. ¿Y esta? ¿Y ahora no sé? ¿Dónde lo hemos comprado? En Croacia. En Croacia. Ana, me encanta. ¿Qué toca ahora? ¡Uh, me encanta! Estirar. ¡Me encanta! Pues nada, ya hemos acabado. Pero todos lo han pillado. Pues ya hemos llegado. Ya estamos en casa. Y ahora estoy reventada. Lo que apetece hacer es esto. Que no. Vamos a ducharnos. Y pues nada. Darle muchos likes si os ha gustado. Poner en los comentarios que os gustaría que os subiera del canal. Y darle a la campanita y suscribirse. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y recordar, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Vale. Ahí está bien. Es que no sabía dónde estaba. O sea, vale. Soy fotógrafa y no soy capaz de ver dónde está el botón de movie. A nuestro canal, un sueño llamado Twirnil. He dicho... No sé qué he dicho. O sea, he dicho de todos menos Twirnil, ¿vale? Un poquito más. Ay, ¿por qué te trabas? Vamos a ver. A ver, habla, habla, ¿no, Rocío? La cámara. ¿Quieres que te diga? Es porque me estás escuchando. ¿Qué? A ver, urgencia. Hemos tenido un gran problema. Se nos ha colado el bastón ahí. Y aquí está. Quiero que usen los coches. Venga, ¡vamos, Lonea! Lonea, que estamos a limpio, tío. Así se coge una colchoneta. No, 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 Rocío. Rocío, no. Me abres, por favor. Pero siga grabándote en casa que hasta mañana. Venga, piso. Adiós, pimpollo.